No hay nada por Sevillana, se le olvidan los pesares, no hay nada por Sevillana, se le olvidan los pesares. Se le olvidan los pesares, baila por mi bonita, por la gloria de tu madre, baila por mi bonita, en la por la gloria de tu madre. Baila en nuestra Andalucía, con el sol de mediodía, con la luna y con el trigo, canta la alejandría y canta, baila contigo. Al baile con Sevillana, se le olvidan que es un frío. Se le olvidan que es un frío y al baile con Sevillana, se le olvidan que es un frío. Al baile con Sevillana, se le olvidan que es un frío. Se le olvidan que es un frío, baila conmigo, gitana, que es el mundo tuyo y mío. Baila contigo, gitana, que es el mundo tuyo y mío. Baila en nuestra Andalucía, con el sol de mediodía, con la luna y con el trigo, canta la alejandría y canta, baila contigo. Al baile con Sevillana, con la luna y con el sol de mediodía, con la luna y con el sol de mediodía y canta, baila contigo. Al baile con el sol de mediodía, con el sol de mediodía y cantar, baila contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!